Hola a todos, un placer saludarlos. Mi nombre es Mariluz Pacheco Polo y hago parte del programa de recreación comunitaria del Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER de Cartagena. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, YouTube, para que sigas disfrutando de todas las actividades recreativas que tenemos para ti y tu familia y las aproveches en este tiempo libre. Listo, entonces para el día de hoy te tengo una actividad súper chévere que sé que la vas a disfrutar. Se llama la gallina ciega, pero en una versión muy diferente. Listo, les voy a explicar en qué consiste. Vamos a delimitar en nuestro espacio en la casa un pequeño cuadro, cierto, donde vamos a utilizar algunos elementos como por ejemplo pelotas. Voy a utilizar en este momento acá, si no tienes en casa pelotas pueden ser juguetes o bolitas de media que hagas, con ello puedes también trabajar y vas a necesitar recipiente plástico. Entonces, la actividad se realiza en parejas. En este caso, mi compañera se va a ubicar en el centro de la actividad que vamos a tener dentro del cuadro y pues ella va a tener los ojos vendados, ella va a ser la gallina ciega. Yo voy a estar dirigiéndola, ya sea a su lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, para que pueda llegar a las pelotas de color que vamos a necesitar. En este caso, nosotras vamos a trabajar con las pelotas de color violeta. Listo, entonces espero que disfrutes la actividad y aquí vamos. Ok, Kendra, vamos a ubicarnos, por favor, te vas a guiar a tu lado derecho, dos pasos. Perdón, a tu lado izquierdo, tu lado izquierdo, eso es, otro más. Bien, entonces allí vas a bajar, bajas, 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 extiende tu mano y coge la primera pelotica. Ok, ahora te vas hacia adelante, derecha, 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 eso es, extiende tu mano. Muy bien, aquí tengo la primera pelota. Te quedas donde estás, por favor. Ahora vas a correr un paso hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, bajas y con tu mano izquierda, eso es. Muy bien, ahora hacia la derecha, dos pasos, dos pasos, extiende tu mano. Excelente, ahora allí donde estás, un paso hacia adelante. Muy bien, agáchate y con tu mano derecha. Muy bien, excelente, extiende la mano. Excelente. Ahora vas hacia tu lado izquierdo, tres movimientos. Uno, dos, tres. Otro movimiento más y ahora vas a dar dos pasos hacia adelante. Uno, dos. Ok, ahí, bajas, extiende tu mano izquierda hacia los lados, hacia los lados. Excelente, ahora vas hacia tu derecha en cuatro movimientos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, excelente. Si se dan cuenta, la actividad es súper sencilla, Kendra, vas a girar hacia tu izquierda, por favor, tu derecha, tu derecha, gira, gira, otra vez. Excelente, muy bien. Bien, entonces esta actividad es muy sencilla para realizar en parejas. Espero que lo hayas disfrutado. Pueden tenerlo con limitaciones, puede ser en cantidades de tiempo y si lo van a realizar más de dos parejas, pues entonces la pareja que primero recoja los elementos que vayan a utilizar. Espero que hayas disfrutado de esta actividad. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, en YouTube, darle me gusta y compartir para que todas las familias cartageneras disfruten de esta actividad. Chao, chao, cuídate. Chao, chao.